¿Qué es el sorteo de la lotería nacional? Los premios. Los premios. Los objetos. Los objetos. Entonces, Sergio va a recordar bien los ganadores del sorteo de hoy. Bueno, vamos Sergio Cambronero entonces con los ganadores de hoy. Buen día, Quique. Los ganadores de hoy. Miguel Ángel Ciraldo, una parrilla. Jeremías Gutiérrez, una carlitera. Serafina Ruiz, una plancha. Y Norma Cavalletti, una balanza. De esas personas nombradas, ¿hay alguien en la sala? Justo no vinieron, ¿eh? No, no. Así que se van con caras largas, me parece. Mirá, mirá, mirá. Te hacen puchero, Pablo. No, no. Esta gente es toda gente de la comisión que trabaja con nosotros y vinieron a... ¿Tua la comisión esta? Sí, sí, vinieron, parte de la comisión, vinieron a fiscalizar el sorteo. Ah, bueno, hay muchos fiscalizadores y fiscalizadoras entonces. Pensé que podía haber alguien que estaba haciendo presencia de los que participan. La transparencia ante todo. La transparencia ante todo. Bueno, y me decía entonces, bueno, se sorteó, a ver, ayúdame, una parrilla. Una parrilla, una para Ciraldo, una carlitera para Gutiérrez, una plancha para la señora Serafina Ruiz y Norma Cavalletti, una balanza de hogar. Bueno, todo para el hogar. Ahora, esto es la parte más alegre, digamos, vamos a la parte dura. Quería hablar un poco del tema social. Primero hubo una voz de alarma, algunos oyentes que se comunicaron. ¿Qué pasa que no entregaban los bolsones? Nos decían. Sí, ajeno al centro, el proveedor no tenía la mercadería o tenía la mercadería, pero con el tema de los aumentos no entregaba. Bueno, entonces, el mes pasado que lo teníamos que haber entregado, lo entregamos el miércoles 4 de septiembre. ¿Van a entregarlo ahora el miércoles? El 4 de septiembre sería el de agosto y el 25 de septiembre el de este mes. Así que en septiembre vamos a dar dos bolsones. Porque habitualmente, ¿qué día es la entrega? Siempre entre la penúltima semana del mes. ¿Del mes curso? Exactamente, el penúltimo miércoles. O sea, lo que estamos hablando de un atraso de algunos días. Alrededor de 15 días, 20 días más o menos, sí. Lo que también, más allá de ese detalle, un poco para llevar información a la gente, y la otra cuestión que tiene que ver quizá con lo mismo, ustedes están en contacto permanente con el jubilado, en el sector se sabe que hay muchas carencias, muchas necesidades, un sector castigado entre tantos. ¿Qué es lo que ustedes notan en la cotidianidad? No, la ansiedad, la ansiedad de los jubilados se nota. En este mes el teléfono fue a full pidiendo el bolsón, porque si bien no es mucho, pero tampoco es poco, y dentro de todo PAMI le da una ayuda con el bolsón, entonces lo más que se pide el bolsón. Muchos llamados demandando, cada día me imagino sonaba más el teléfono. Sí, sí, la gente, y la que se arrima acá, acá viene muchísima gente a buscar el bolsón. La situación social es muy difícil, se nota, lo sabemos todos, el único sector que no ha tenido un solo beneficio en este paquete de medidas es el del jubilado, porque va a cobrar los aumentos en el tiempo que estaba estipulado por ley, y no fue beneficiado con un anticipo, ni nada, ni bono. Entonces se entiende que la gente venga a ver qué puede conseguir para subsistir, porque ya no se trata de cosas importantes, sino de subsistencia. No importantes, me refiero, no relevantes. De la gente que está o es asociada del Primavera, ¿hay casos muy disímiles o es un grupo más homogéneo? ¿A lo mejor haya casos sociales muy urgentes? Sí, sí, sí. A lo mejor habrá jubilado que tiene la ayuda de los hijos, más allá que no sería lo ideal, pero... Sí, sí. Y otro jubilado que está más solito. Sí, por eso PAMI ha puesto un asistente social, ella es la que le decide si te da o no el bolsón. Nosotros lo único que hacemos, lo repartimos. Por ahí la gente se enoja más conmigo, me dicen de todo, pero bueno, se entiende, o yo los entiendo ellos y ellos a lo mejor quieren el bolsón rápido. Por eso hay un asistente social, que vayan con el recibito de cobro y ella le va a decir si le toca o no. Ella es la responsable de todos los bolsones. Ustedes no deciden. No, nosotros somos mero intermediarios. De cualquier manera la lista se agranda todos los meses. ¿Hay nueva demanda? Hay nueva demanda, gente que viene a anotarse permanentemente y empieza a preguntar porque lo anotaron, porque le dijeron de PAMI que sí, que ya van a estar en la lista y vienen a preguntar acá y PAMI no es tan rápido como debería por ahí y se va demorando algunas veces y bueno, esa demanda la tenemos que atender nosotros. Al principio decíamos quizás todo relacionado con un nuevo tema, porque ustedes están haciendo el nuevo local ahí en frente de bomberos por Valcarce. También ahí está el tema de la entrega, no solo en el caso de las mercaderías del bolsón, sino que entendemos que también está complicada la entrega de materiales. Sí, tenemos unos perfiles que nos han demorado y nos complica para techar. Así que bueno, ya tenemos las chapas, tenemos los aislantes, tenemos todo y bueno, nos está faltando esto para poder techar y ya después empezar a levantar paredes. Lo que queremos es irnos a nuestro local, a nuestra casa, así que estamos poniendo toda la energía en esto. Pero tienen que llegar los materiales. Bueno, Pablo, esto como suele suceder en estas situaciones socioeconómicas, donde no se sabe si no hay mercadería o se especula con los aumentos, bueno, siempre es el signo de interrogación, pagarán a veces justo por pecadores, lamentablemente, porque no es lo ideal, pero en general ya está siempre esta sospecha. No entregan por inexistencia o porque se está esperando el nuevo aumento y después cuando aumenta y dice, ojo, que puede venir otro, sucede muy a menudo. Pará porque me quieren agregar algo. No, pensé que era el final de la nota. Estamos. Estamos. Entonces quería avisarle a la gente que para el día 25 de noviembre hacemos una cena bailable en el Zoom del parque municipal. El valor de la tarjeta es de 300 pesos, sin bebida. La hicimos económica para que pueda ir toda la gente, jubilados principalmente. Y, bueno, los esperamos. Esperamos que sigan comprando la rifa a los muchachos que están en la calle permanentemente o llamando por teléfono. Y, bueno, le estamos poniendo pila para tratar de sobrellevar esta situación dura que tenemos, ¿no? ¿Reiterá la propuesta de la cena o la invitación? ¿Para qué día? Para el 25 de octubre en el Zoom del parque municipal. 21 a 30 horas, el valor de 300 pesos, incluye chorizo, pollo asado, ensalada, postre, sin bebida. ¿Y se consigue acá la tarjeta? Se consigue acá la tarjeta en el centro de jubilados. Gracias. 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 Gracias.